Saludos amigos, bienvenidos al podcast que analiza la noticia política local e internacional mejor que nadie con Don Eleuterio Quiñones. Ahí está. Don Elo. Muy buenas tardes, pueblo de Puerto Rico, Estados Unidos, donde sea que ustedes ven esto. Oye, quiero decirte una cosa, Juno, que tú no lo sabes. Tú sabes que me han comentado que hay gente que ve este podcast, lo ven mientras comen, por la noche. En vez de estar viendo novelas y eso, pues ponen el podcast de análisis neutral. Hay que ir al desayuno, almuerzo, comida. Sí, así que esperámoslo. Pero por favor, no vean esto en horas laborables. Lo van a votar. No vean esto cuando trabajan. Bueno, recuerden, Junior, recuérdale, recuérdale a la gente. Siempre, la manita para arriba, el like. Que le gusta, eso es importante. Share, compártalo con toda la gente que usted tiene. Mire, en ese celular, compártalo. Escriba una y después de la copy, paste, copy, paste, 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 lo comparte con todo el mundo para que todo el mundo se entere de lo que se está haciendo. ¿Ok? Y entonces nos pueden escribir también aquí inmediatamente. análisis neutral, algarroba, arroba, gmail, gmail, punto com, punto com. O nos pueden mandar mensajes. Vamos para los mensajes de nuestra semana. Como los mensajes que tenemos aquí. Mire, el primero dice, de Juan Rivera. No, 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 cámbiate el nombre. ¿Cómo que se cambia el nombre? Juan Rivera. Entonces, de la, de Dundee, Florida. Me llamo Juan Rivera. El americano vecino mío, mire, me dice John River. Ah, mira, mira, ahí está, ahí está. Pasándolo bien, suena, pensándolo bien, suena mejor. Claro. Y yo que pienso en la estadidad, va a llegar a Puerto Rico si cae nieve. Pero es que ya, 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 pero mira, ya en Santo Domingo se congeló un río. O sea, en la estadidad tanto. Sí, pero es por la altura, es que es una altura, aquello allá donde se congeló eso. Sí, pero no importa, la cuestión es que se congeló y antes no se había congelado. O sea, que pendiente, mira, me apenó mucho la noticia. ¿Qué noticia? De que se congelaron ríos en Santo Domingo. Sí. Porque Santo Domingo no quiere ser Estado. Si eso hubiese pasado aquí, aquí cada vez que se hace un pervisito, baje, baje la estadidad. Pero venga acá, en Puerto Rico ya cayó nieve en los años 60. No, eso fue Doña Fela, esas no hay nieves de embuste. Llegó de Getira, ¿verdad? Pronto. Yo estaba muy chiquito, ¿usted se acuerda de esas? Yo me acuerdo de eso. ¿Cómo llegaba de eso? Agua, llegaba agua abajo. No, eso era un lapachero horrible y un fanguero. Pero ella le decía, no se apuren, eso es nieve, eso es nieve. ¿Las cunetas tapás? Sí, no, hombre, no, eso fue una porquería. Bueno, dice aquí, All Medalla 79, don Elo, hablé de lo que le pasó a la boxeadora Amanda Serrano. Nadie lo quiere decir, pero eso fue el agua de acueductos que la fastidió. Bueno, eso es posible, ahorita es posible. Esa muchacha lleva bañándose con agua americana toda su vida y la piel de ella no resiste agua indígena. Mira, Junior, es que es increíble. Agua indígena. Y esto yo he visto, yo he visto, yo he sido testigo de esto que te voy a decir. Tú vas a Estados Unidos y te lavas el pelo y cuando ese pelo se te seca, fluye, fluye con el aire. No hay que usar conditioner. No, 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 ese pelo se te pone lacio, se te pone lindo y tan pronto llegas aquí. O sea, espérese, espérese, usted va con el pelo encripado, se da cuatro lavadas de esa y termina con el pelo. Y sale lacio, lindo. Ahora, Junior, esto es medido por geló. Tú llegas con ese pelo así, te montas en el avión, el pelo sigue así. Te vas del avión, el pelo sigue así. Pero tan pronto tú coges y entras al área de las maletas, ahí de momento tú sientes algo en el cráneo que hace. Junior, 20 minutos por reloj. Que dura. Que dura el pelo lindo. A los 20 minutos aquí. A los 20 minutos de estar en tieja. De estar en tieja, a los 20 minutos, en lo que tú vas y espera tu maleta, ya ese pelo se encrispa de nuevo. Si esto fuera Estado, eso es una de las cosas que no pasaría. No pasaría. No. No, que duraría. Y quiero, espérate, y quiero aclarificar una cosa. ¿Qué? Porque salió un anuncio que decía que si Juan Dalmau gana las elecciones, él va a llamar a la gente de J.E.G. Afal, los que tiran breas, para que saquen toda la brea de Puerto Rico. ¿Y? Yo leí eso. ¿A qué? Y a mí se me encrispó. Pues es porque no tienen nada que ver con los americanos. Dios, cara. Pero entonces después sacaron una nota aclaratoria que eso era embusto. No, me imagino. Vamos a tener carreteras de fango. Dice aquí también el medalla 79, Don Elo, vivo en Bálrico, Florida. A veces escucho el podcast Camino a llevar a mi hija a su escuela. Y siempre me pregunta por qué Junior dice, dale chair. Ajá. Y tengo, y tengo explicarle que Junior dice, dale chair. Pero en Puerto Rico, chair y chair suenan igual. Don Elo, ayúdenlo. Bueno, yo, yo, mira. Eso es casi. Yo, yo, yo les voy a ser francos. En Estados Unidos, por ejemplo, uno dice ship. Y uno no sabe lo que está diciendo. Porque hay tantas cosas. Todo puede estar labrando en un barco, puede estar labrando en una oveja. Pero es que, es que hay tantas, o sea, Puerto Rico tiene tanto que aprender todavía, Junior. Tanto que aprender. Explíqueme, explíqueme. Porque, por ejemplo, tú que eres un handyman, tú te das un martillazo en un dedo de la mano. Ajá. ¿Y qué tú dices? Coño. Exacto. Sin embargo, un americano se da un martillazo en la mano y lo que dice, ship. ¿Qué dice? Ship. O sea, no suena ofensivo. Ship. No suena ofensivo. No se sabe, se está diciendo marco. Eso es por eso. Mira. Pero no es marco. Tú vienes y, por ejemplo, alguien te da un corte pastelillo. Un americano lo que dice, oh my God. ¿El puertorriqueño o no? No, el puertorriqueño. Baja el cristal y dice, mira esos cabrón. O sea, tenemos que aprender, Junior. Tenemos que aprender. El puertorriqueño está en un semáforo. Ajá. No ha cambiado la luz. Está todavía como con los primeros colorcitos de verde. Microsegundos. Microsegundos de verde. Y ya te están tocando la bocina. Es verdad. Usted sabe. Si yo aquí era estándar, no me dejaban tirar primera. Pero usted sabe lo que pasa. Yo iba con un tipo una vez y me di cuenta de qué es lo que hacen. La gente es desesperada. Yo veo, estoy vaguillando y yo estoy al lado. Y yo veía, la luz está ahí, ¿verdad? Y yo veía que él estaba velando el semáforo del otro lado. Ah, del otro lado. Para cuando caer en amarilla. Para tan pronto estuviera en amarilla y él estaba así. Exacto. Sí. Así son los puertos. No puede ser así. No puede ser. No puede ser así. En eso estoy de acuerdo con. Y ustedes que viven en la Florida, cuidado con los barbecues. ¿Por qué? Cuidado con los barbecues. ¿Por qué? Porque degeneran. ¿Cómo que degeneran? O sea, un barbecue es. Los americanos se pasan haciendo barbecue. Pero espérate. Nunca se sale el barbecue del hamburger y el jordón. Con una pexi. El hamburger y el jordón. ¿Con una qué? Una pexi. ¿Persi? Pexi. Entonces, ojo, el puertohiqueño ya empieza a meterle costillas, empieza a meter, sí, empieza a meterle chuletas, empieza a meter, no, usted no ha probado nunca una morcilla hecha en barbecue. Tú, tú eres, tú eres hijo del, tú eres hijo del maltrato. Señores, miren la reacción de Junior cuando prueba una morcilla al barbecue. Así es que se pone, miren. Tú eres hijo del maltrato. Próxima carta. Ocho, Santini, ¿cuánto tú me cobras por borrar eso de ahí? Hablamos después que acabemos. Son vitalísimos. Hablamos después. Dice, mauna, mauma, utoro, mauma, mauma, utoro. ¿Mama qué? No, mauma, utoro. Ajá. Tatito Lechón. Ah, no, esto debe ser a Tatito ahí en Dorado. Francisco Kendo dice. Miren acá, ¿por qué Tatito insiste en tirarse? Si a él lo odia el planeta Tierra y me dicen que en la Luna y en Marte han encontrado rastros, así de cosas escritas, rastros prehistóricos. Eso es para entretenerse. Odio a Tatito. Eso es para entretenerse que él lo hace. Francisco Kendo, 671. Hola a Eleuterio y Junior Abraham. Ya nadie habla del COVID ni de la viruela, del mono ni Omicron. No, 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 espérate, espérate, yo tengo que informar algo. ¿Qué? Oí un informe del secretario de salud, Carlos Mellado. Ajá, Carlos Mellado. Y sí, hay mucha gente hospitalizada, pero espérate, no es COVID, Junior. Es una... A que tú no sabes qué volvió. Dicho por el secretario de salud. ¿Qué volvió? El dengue. Hombre, no. Los mosquitos otra vez. Volvió el dengue, Junior. Esa es la lluvia que ha habido en estos dos meses. Por eso, por eso. Oye, qué chévere que allá me dicen que en Estados Unidos no hay mosquitos. Dice aquí. Ah, solo América. Mire esto, mire esto. Roland 615. Ajá, mire. Eleuterio, le tengo una lista de posibles invitados. Y ajá, ayú. Ah, espérate. Sí, sí, tíralo, tíralo. Davila Colón. Ajá, me encanta. Tomás Rivera Chat. Muy bien, muy bien. Elizabeth Torres. Oh, esa la tengo en la lista hace tiempo. Sí. Espérate, aquí dice Rick Moore, pero le doy y no sale más en la lista. No, con eso es nada más, con eso es nada más, me gusta. Con eso ya da y sobra. Sí, sí. Tommy Parker. ¡Papi! Espérate, Junior, espérate. ¿Qué tú quieres? Estamos en el podcast ya, ya empezó. Día, día. ¿Cuándo tú vas a traer Elizabeth Torres? No sé, no tenemos cómo contactarla. Si alguien sabe cómo contactarla y ella que esté en campaña, este, por favor, Elizabeth Torres, dame una llamadita, me gustaría entrevistarte. Mira, pero tiene que ser desde acá, ¿verdad? Sí, está bien, vas a estar. Pero ella tiene que estar acá. ¿Cómo? No, allá con usted. No, no, sí, por eso, ella está ahí afuera, afuera de la ventana. Ahí es que no le gusta el pidio. Mira, pero déjala aquí adentro. No, pero es que es para que la gente la vea. ¿Y por qué tú no sales afuera? No, yo no salgo afuera porque es que ya, tú sabes, estoy aquí sentado cómodo, vea, afuera. Afuera es parado, Junior está parado. Yo no voy a estar parado ahí todo el tiempo que ustedes hacen el podcast, hacemos el podcast este. ¿Y usted está pechugado ahí sin camisilla? Siempre en camisilla. ¿Camisilla? ¿Y pantalones cortos o largos? No, tengo las payamas puestas. ¿Las payamas? Sí, porque mira la hora que es. Ah, es para acostarse y ya se la puso. Ya mismo, ya mismo. ¿Ya se acuesta con las gallinas? No, 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 yo me acuesto, yo me acuesto tarde. ¿Cómo que va? O sea, yo me acuesto así, amanecido, que yo digo, Dios mío, mañana no me puedo levantar. A las nueve de la noche, yo al otro día estuve todavía, yo despierto. Al otro día como que... Amanecí es baratao, Junior. Es morriña todavía. Es baratao, amanecí es baratao. Próximo. Bueno, dice Tommy Parker, hello, Sergeant Eleuterio Quiñones and Junior. Atención. Puerto Rico people are not grateful. ¿Cómo es? Are not grateful. ¿Cómo que? ¿Cómo que qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué tú estás diciendo? Que lo traduzca. Sí. ¿Que lo traduzca? Sí, sí. Que no es agradecida. ¿Cómo que no somos agradecidos? Eso lo dice él. Mira, tú quieres, tú quieres ver un ejemplo de agradecimiento, Junior Labrán. Démelo. El, 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 el que vino de la ley 60, que vive en Dorado, que ahora es boxeador, este, él se llama, este, algo, algo por, este. Ah, 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 el del boxeo. El del boxeo. Ajá, ajá. Pues, ¿tú sabes cuál es el nombre de él? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál? El gallo de Dorado. ¿Cómo? Ah, 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 el gallo de Dorado, el gallo de Dorado. Así le dicen. Así, él se, él se, él se puso así, el gallo de Dorado. Mira qué agradecido es, mira qué agradecido es, se voló a ese pueblo ahí, verdito, que está sufriendo, ese pobre, ese pueblo tan pobre. Dice que Puerto Rican people are not grateful, and that's very sad. Sí, sí, señor. Larga vida al FBI. Amén. Por favor, un aplauso ahí para... Larga vida al FBI. Junior, stop eating unhealthy foods. Cero morcilla. Amén. Sí. Pero, ah, esta me gusta, ve. Me dice, cero morcilla, but drink more whiskey with coconut. No, no, no. ¿Tampoco? No, no. Eso de whisky con coco, eso sirve para untárselo, para que no te piquen los mosquitos. Ah, para el dengue. Para evitar el dengue. Sí, para evitar el dengue. Roberto Cortés, mira. Otra vez, mira. Este muchacho sabrá que nos están, que nos está escribiendo, sabrán allá. Lo votan. Lo van a votar, si se entera. Eleuterio, ¿sabías que Trump y Sleepy Joe? Así le dicen a Biden. Sí, así le dicen. Sleepy Joe, Sleepy Low. Fueron a Southern Border, no lo sé escribir en español, y nota aclaratoria, no soy Roberto Cortés, el del canal. Ah, Dios mío. El mismo, el mismo. El mismo te oyó, te oyó por mi madre que te oyó. El mismo, el mismo. Anda, parcirete, le di aquí a lo que no era, espérate. Ahora yo no sé ni a dónde estoy, pero lo importante es eso. Ahora yo no sé qué yo hice aquí. Señoras y señores, este, pocho saltini, vete allá y ayúdalo, bendito. José Ramos Roldán. Ahí, caíste. Desde el Bronx, New York. Mira, Bronx, Bronx. Del Bronx, del Bronx. Este está, anda. The Miracle of the Valley. Ajá. Bendición, abuelo. Dios me lo bendiga, siempre. Hoy, mañana y siempre. Y saludos cordiales, Junior. Les escribo desde el humilde pueblo de Lajas. Adiós. Solo les escribo para, sí, del Valle del Milagro. El Valle del Milagro. ¿Qué pasó con el del Bronx? Con el del Bronx. No, no escribo yo nada más que eso, que era del Bronx. Ah, que era, ok, está bien, sigue. Solo les escribo para dejarles saber que estoy feliz que la CEE, Comisión Estatal de Elecciones. Sí, sí, sí. Dejaron fuera a. Eliezer. A Chichón de Piso. A Eliezer Molina lo dejaron fuera. Bendito, pero es injusto también decirle así. A la gente. Porque le dijeron. Que Chichón de Piso. Él tenía, él tenía, cómo fue que licencia para cannabis, este, creo que era como para el 15 de enero, válida, y él sometió que no, ¿verdad? La prueba de droga, y salió que se metía a cannabis como el 2 de enero. Entonces, sí, pero la licencia es el 15. Nosotros tenemos una entrevista pendiente con Eliezer aquí. Sí, sí, sí. Viene para acá, viene para acá. Dice, dejan pasar por el fiche a las elecciones de martes, noviembre, 5 de noviembre. La gente analfabeta, ni siquiera sepan escribir su nombre en el writing. ¿Qué nombre? El de Eliezer. Ah, bueno, en Haitín, sí. El de Eliezer, porque lo quieren por writing. Sí, sí. Dice Ibernís. Sí, pero él dice que lo va a poner de toda la forma. Hasta Eliezer con H. ¿Eso sería válido? ¿Qué? Si uno escribe, por ejemplo, Eliezer, lleva H, vamos a ponerlo con H, por si acaso. Bueno, si lo registraron como una posible moronería de alguien, pues sí, puede pasar. O sea, que puede, me imagino que la lista sea larga, porque entonces, Eliezer, esa I, ponlo uno con I de puntito, ponlo otro con Y, por si acaso. Todas las alternativas hay que ponerlas. Todas las alternativas hay que ponerlas. Ahí puede ser una lista como la guía telefónica, pero ahí. Más o menos, más o menos, una enciclopedia. Dice Ibernís. Don Elo, le quiero contar que llevé a una actividad de la escuela aquí en Jacksonville, Florida. Oh. Una bandeja. Esto me gusta. Espérate, bandeja dijiste o bandera. Bandeja. A bandeja, ok. Llena de sanguichitos de mezcla. Oh, Dios. Bacaraitos. Oh, Cristo. Alcapurrias. No, 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 no. Y todos quedaron fascinados. ¿De qué institución carcelaria está escribiendo a él? No, eso fue una fiesta de la escuela. Pero, Junior, Junior, si el departamento de salud coge esa bandeja, ese hombre va preso por hacer su vida. Es una mujer, es una muchacha. Es una mujer. Es una muchacha. Dice, dice, es más, mire esto. Dice, estaba, pone una carita riéndose y dice, que hasta una de las maestras me pidió para su fiesta de cumpleaños. Espérate, la maestra seguramente era puertorriqueña como ella. Ah, no dice aquí. Claro que sí. No dice, fíjese. Sí, porque cualquier puertorriqueño lo que le gusta es comer lo mismo. No, pero, ¿usted nunca se ha metido en el cuerpo un bacalaito frito? No. No, no. ¿Una chapurria? No. ¿De juegue? No. ¿De carne? No. ¿De marisco? No me importa, no. ¿Pionono? No, hombre, no. ¿Para qué? Para después, seis horas más tarde, están con las helvederas. Ok, ok, no tiene que ser tan destructivo. Luis Hernández, otra vez con la... Usted me ha creado a mí una fama. ¿Qué? Junior, deja la morcilla. ¿Qué? Luis Hernández. Estén pendientes porque ya mismo van a salir las camisetas. Junior, deja la morcilla. Para tenerlas listas para Navidad. Faltato. Héctor Abreu Ruiz. Sí, señor. Fui de vacaciones a Hattiesburg, Pensilvania, en noviembre pasado. No vi ni un deambulante y las carreteras son camino al cielo. Amén. No hay un roto. Espérate, tú sabes lo que quiere decir camino al cielo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no hay un roto. Que no hay un roto. Que eso está pavimentado ahí. Eso está, mire, mire. A ver, María. Ese cajo, esa goma no se gasta. Ustedes saben que yo estuve un año allá, ¿verdad? ¿De veras? Sí. Después de María, después de María. Gloriosa época. Después de María. Entonces. Abandonaste tus hijos acá. Gloriosa época. Abandonaste tus hijos acá. Yo me quedaba en Kissimmee, en casa de una sobrina mía. Pero abandonaste tus hijos acá. No, pero no, este Char y mi hija la mandaron en destaque a trabajar en Estados Unidos. ¿A dónde? En Estados Unidos. ¿A dónde? En Estados Unidos. Exacto. La mandaron de destaque para Bayamón. La mandaron de destaque para Moca. Entonces eso era lo mismo. No, no, Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica. Amén. ¿Verdad? Y entonces yo iba desde Kissimmee, a veces, a visitar a un amigo, en donde hubo el tiroteo, en Parkland. Uy. Allá cerca de Fort Lauderdale. Sí. Uy. Era aburrido el camino. No había un hoyito para uno entretenerse esquivando, ¿sabes? Ahí viene uno. Para ti eso es divertido. ¿Ah? Para ti eso es jajaja. Un hoyito por lo menos para uno entretenerse. Eso fue un chistecito. Eso es dale y dale y dale. Mira como un mejillo. Mira como un mejillo. Jajaja. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué vi? ¿Qué? Que allí, cuando iban a pavimentar, por ejemplo, lo hacen de madrugada. Pues claro. Pues claro. No como aquí, que se forman unos tapones, por ejemplo, para ir para Caguas. Dele. Donde, por ejemplo, un sábado por la mañana, que usted dice, bueno, aquí no va a haber tapón. Está el tapón de la madre, porque se están construyendo cajeteras a esa hora. Y lo hacen también de lunes a viernes. Sí, y de lunes a viernes. Allí ponían unos focos del tamaño de un parque pelota, que ahí yo quedaba de día. No, entonces una vez, yo le pregunté a uno de los trabajadores, le dije, ¿por qué ustedes no hacen esto de noche? Y entonces, ¿sabes lo que me contestó? ¿Qué? No, porque es que eso sería overtime. Y yo le dije, no. Pero overtime y overtime. No, porque eso cuesta votos. Vamos a dejarnos de bobería. Es más, no me hagas hablar porque me molesto. Vamos para el próximo comentario. Vamos para el otro, porque eso en verdad es indignante. Dice, vete a Filadelfia y vas a creer que estás en una película de Returns of the Death. Yo paso por ahí con un Wheeler 18 a 80 millas por hora y no paro. Y con rifles en el asiento del pasado. Eso debe ser que hay una comunidad de puertorriqueños viviendo allá. Parece que es un sitio peligroso. Yo te entiendo, hermano, hermano, te entiendo, te entiendo. Los hay también, los hay también. Álmate, álmate, tú también. Entonces dice Luis Hernández, el Euterio, el Euterio, el Euterio Joe, estás en mi sueño. Esto lo escribe Luis Hernández. ¿Qué es eso? Don Euterio Jr., los más Trump. Aquel. No, dijeron los más Trump, incluyéndote a ti. El Euterio y Junior, los más Trump. Aparte de yo, ¿quién está aquí? ¿Tú? Y usted sabe lo malo de esto, ¿verdad? Que usted, la gorra de Trump que me llevó. Preciosa. Que me hizo poner allá en Guapa. Sí, señor. Al mediodía. Maga, maga. Me está, ya me he encontrado dos o tres personas que me han preguntado que de dónde se consiguen las gorras esas en Puerto Rico. Yo, 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 ¿y qué tú me dices de las tenis? Las tenis o se consiguen en Puerto Rico. Yo estoy loco por tener una tenis de Trump. Yo estoy loco por tener una tenis de Trump. Pero eso no se consigue en Puerto Rico. No, no se consigue, valen 400 pesos. Y si la quieres autografiada, 9 mil. Ah, no, autografiada eso ni se puede. Ya, ahí acabamos ya. Bueno, pues señoras y señores, vamos a hablar de... ¿De qué? Aquí se celebró, esta, ¿cómo es que se llama la que es del tiempo en Guapa? Ah, Miguel. Mayra Pinzón, ¿eh? ¿Cómo es que se llama ella? Mayra Pinzón. Alma, Alma Pinzón. No tengo la menor idea. Ay, mire, yo no sé cómo es que se llama. ¿En qué trabaja ella? En el tiempo, la que da el tiempo. ¡Ada Monzón! ¡Ah, es Ada Monzón! Mayra Pinzón, Dios mío. Ok, esa misma, Ada Monzón. Pues ha ido... Perdónalo, señor. Ha ido a Florida, a Cabo Cañaveral, allá al de estos Kennedy. Ajá. Para la graduación... Al Kennedy Space Center. Para la... Pero, espérate, espérate. Yo necesito un G doble. Para la graduación del primer puertorriqueño al programa de astronauta. Él se llama Marco Gabriel Bejío. ¿Natural de dónde? De Guaynabo, Sydney. Ah, el Guaynabito. Sí, señor. Pero venga acá, ¿cómo que el primer puertorriqueño? ¿No es el segundo? Tampoco. ¿Y acá va? Acabá, acabó con lo que estaba haciendo. Acabá, es el jefe ahora de eso. ¿Ah, él es el jefe? Sí. Pues mira qué problema. Es un puertorriqueño, escoge a otro puertorriqueño. No, pero... Ya tú sabes que la luna... Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Que yo sé por dónde usted viene. Usted viene por el hecho de que ahí tiene que haber un chanchullo y que lo graduaron por debajo de la mesa. Claro, claro. Por favor. Claro. ¿Cómo que claro? Porque entonces vas a tener ahora la luna, donde quiera que esté, la luna la van a llenar llena de lata de cerveza vacía. No, hombre. Van a haber calderos todavía con gandules hinchados. Arroz con pollo. Van a tener todavía barbecues allí sin patas. Van a tener allí las neveritas de Fon. Todo eso va a estar allí. ¿En la luna? En la luna. Todo eso va a estar allí en la luna. Y van a llenar aquello allí de cuchilangas. No, no. Y entonces, para empezar, tú sabes que en esas naves espaciales cabe poca gente. Este se va a llevar a la mujer, a la mai, al pai, al primo, todo eso se van a ir allá. Y los astronautas de verdad se van a quedar acá, pero mira, pero este llenó la nave y se fue. O sea, que es un pari lunar. Un pari lunar allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo van a poner un Puerto Rico? Entonces, tú sabes que allí está la bandera de Estados Unidos en la luna. Luna. Que se puso allí. Está hundiando allí a los siete vientos. Yo no sé si hay vientos. ¿Usted sabe la historia original de esa bandera? ¿Cuál es? Usted sabe que Neil Armstrong fue, ¿verdad? Sí. Que puso el primer pie en la luna y vinieron, y despetaron la bandera. Y eso no se mueve, porque allí como no hay gravedad de esa vaina, eso estaba ahí. Oye, no hay viento. Pero no calcularon. ¿No calcularon qué? Que no calcularon cuando fueran a despegar y la pusieron demasiado cerca. Esa bandera original duró allí clava espeta. Lo que duró un temblor, porque tan pronto prendieron los aparatos para jancar de la luna. Tumbaron la, quemaron la bandera. Era un desastre. Y por eso fue que después de la otra misión, tuvo que llevar otra bandera más. Pero es que yo he tratado de mirarla y yo no la veo. Llevaron otra, tú dices. Sí, pero venga, ¿y con qué usted ha tratado de mirarla? Bueno, lo que pasa es que el sobrino de Cuto, el vecino mío. ¿De Cuto? De Cuto. Tiene un periscopio. ¿Un qué? Un periscopio. ¿Cómo? Para mirar. Espérese, espérese, espérese. Para mirar las estrellas. Para mirar las estrellas. Espérese. No puede ser un periscopio. ¿Por qué no? Porque los periscopios son los que tienen los submarinos. ¿No será que él tiene un telescopio? Yo sabía que había un copio por ahí. Un telescopio. Y entonces yo le dije, enséñame dónde está la bandera. Oye, y estuvimos como de las 12 de la noche como hasta las 5 menos cuarto de la madruga. ¿Y nada? Y no vimos nada. Pero había, venga acá, ¿había luna llena? Sí. Sí, porque ni modo que uno pretenda ver eso. Nada, no vi nada, no vi nada. Nada, nada. Ni los rotitos de la luna. Bueno, sí, los rotitos se ven, pero no vi la bandera. Ni vi los cajos que dejaron allá. Verdad. Todo eso que dejaron allá. Que lo había comprado. El primero lo compró aquí un venezolano. El primer carro. Sí, pero espérate, Junior. De la primera expedición. Supuestamente en la luna se ve que Neil Armstrong y el otro, este, Buzz. John. John, ¿no fue? No, Buzz algo. Aldrich. Aldrich, el papá de Leo. Pues, ellos se montaron en un, con un 4x4 eso, como Jennifer. ¿Como de gol? No, como lo que Jennifer usó para ir a la convención del PNP. Ah, rayos. Sí. Pues, un mamán ese. ¿Un qué? Ajá. Este, llegaba, y ellos usaron eso en la luna y eso no cabía dentro. Es más, ¿cómo ellos llevaron eso a la luna? Yo me imagino. Yo me imagino. Eso fue delivery. Eso lo montaron allí. Pues, está bien. Si lo montaron allí, entonces, ¿tiene que estar allí? Pues, ¿por qué no se ve? Bueno, yo no sé. Usted está apuntando por donde no era. Yo te estoy haciendo preguntas válidas, Junior. No, yo sé que sí. De dudas. De dudas que tiene la gente. Pero eso tiene que estar allí. Sí, porque también han dicho que eso nunca ocurrió. Bueno, vamos, no te pares ahí. Señores, este programa siempre se ha caracterizado. ¿Por qué? Por ponerlos a ustedes al día. Al día. Aparte de la política. Con los timos. Oh. Con los timos. Que habían estado como en receso. ¿Verdad? Había, yo creo que gracias a nuestra insistencia de darlos a conocer, como que la gente había cobrado conciencia. Y estuvo un tiempo como calladito. Calladito, pero no. Y si habían, la gente, hay gente que sufre el timo y no se atreve a decirlo. Pero, espera, 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 espera. Con eso vengo ahorita. Con eso vengo ahorita. Ajá. Pero espérate. Miren esto. Una mujer colombiana. Ah, rayos. Buscada por la Interpol. Ah, vivía por allá por... Por robo. Interpol era policía internacional. Ajá. Pero, ¿dónde vivía? Ciento noventa países la estaban buscando. Ciento noventa países la estaban buscando. ¿Por timo? Le decían la priti. La priti. Y la buscaban por robar a hombres mediante el uso de aplicaciones de citas. ¿Aplicaciones qué? Este, de citas. Sexistas. No, de citas, de citas. Ah, de citas. De citas, sí. Este, dijo que la mujer ya tenía una circular roja de Interpol. O sea, cuando salía el nombre de ella en el aeropuerto. Eso es... Muchachos, aquello se quería caer. Eso es peor que buscar. ¿Cómo se llamaba el famoso delincuente este que hiciera un par de películas de él? El Chacal, el Chacal, como el Chacal. Ah, el Chacal. Tenía una roja de esa también. Mira esto. Una querella de fraude mediante una llamada telefónica se reportó en horas de la mañana del miércoles en Maunabo. Según la policía... Ah, no, espérate. Este es otra. Este es otro timo. Este es el local. Este es el local. ¿Está pasando aquí? Sí. En Puerto Rico. No, la priti, la priti era que llamaba a los viejos y le decía, papi, este, quiero verte. Este, y entonces le enseñaba fotos de ella en Nua. Y se ponían esos viejitos, los ponía con una taquicardia. Entonces le decía, ay, pero necesito chavo para irte a ver. Y entonces los viejos le mandaban al chavo. Y ella cogía y cuando se les presentaba, le decía, ay, papi, estoy, estoy. Y esto le pasó a un amigo mío con una cubana. ¿De veras? Sí. Oye, Junior, una cubana. Él se trajo, se casó con una cubana allí en Cuba y se la trajo para acá, a Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Entonces cogí la cubana llorando y llorando. ¿Y por qué tú lloras? Pues que mi mamá y mi papá y mi hermano se quedaron allí en Cuba y yo acá. Porque a que tú no sabes dónde, primero, cuando él la trajo de Cuba, a dónde la llevó. ¿A dónde la llevó por primera vez? Ajá. ¿A piñones? No. No. ¡A coco! Esa mujer se volvió loca. Cuando vio todo aquello. En el departamento de carne se volvió loca. Raya, y cuando la pasó por las neveras de las carnes. No, se volvió loca. Y los vegetales se volvió loca. Y vio aquellos tomates y se volvió loca. Después la llevó a un supermercado y se volvió loca. Y llora por la noche. Y llora por la noche. Ay, me hace falta mi mamá, mi papá y mi hermano. Bueno. Yo con tanta abundancia y ellos allá sabrán. Sí, eso mismo. Eso mismo. Oye, Junior. ¿Qué pasó? Y entonces cogió y vino él y le dijo, pues, ¿sabes qué? Yo voy a hacer... Te voy a pagar un pasaje para que te descubres. Yo voy a hacer la gestión para mandar a buscar a tu mamá, a tu papá y a tu hermano. El hombre es un santo. Y el hombre cogió, gastó un dinerar, Junior, con abogados y cosas. Y trajo a la mamá, el papá y al hermano. Pocho Santini, eso merece un aplauso, por favor. Sí, señor. La verdad es que es un gesto noble que tenemos que aplaudir. Y es más, se debe repetir. Exacto. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que al otro día, ¿verdad? Pasaron, a la otra semana, él se levanta por la mañana. Mami se fue, no está aquí mi mujer. ¿Y a ellos dónde estaban? ¿Dónde? Llegó a los padres y al hermano a Costco. ¿A Costco? No, 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 no. ¿No? Porque ya sabía guiar aquí y todo, porque aprenden rápido. Oye, Junior. ¿Y dónde estaban? Y cuando fue al cuarto, no estaba la copa de ella, ni la copa del mamá, del papá, ni la del hermano. ¿El güey? Junior se le fueron. Y el supuesto hermano era el marinovio en Cuba. Cocho Santino, ¿y le podemos dar para atrás a los aplausos? Los pediste tú, los pediste tú. No se pueden quitar. Tengo, tengo otro tipo aquí, tengo otro tipo. Otro, va. Miren esto, una querella de fraude mediante llamada telefónica se reportó en horas de la mañana del miércoles en Maunabo. Según la policía, la querellante indicó que recibió una llamada de una persona con voz de hombre, el cual se identificó como representante de una cooperativa. Acto seguido, el hombre le indicó a la víctima, miren esto, caemos de nuevo. Señor Abraham, su cuenta TH ha sido... ¿Hackeada? Hackeada, exacto, hackeada. Eso mismo. Así que necesito, por favor, para que usted pueda tener su dinero accesible de nuevo, si usted me puede dar su número de cuenta. Ah, sí, cómo no, caramba. Pero, ¿por qué la gente es tan bruta? Si te está llamando que sabe el caso tuyo, pues viene y te dice que le dé el número de cuenta. Usted sabe cuál es la frase que usan, ¿verdad? ¿Cuál? Pues queremos confirmar su identidad. Dale un aplauso a ellos, Julio, porque eso le quedó lindo, le quedó lindo, exacto. Te llaman con el embuste de que, mire, su cuenta ha sido hackeada, pero antes que nada tenemos que confirmar su identidad porque si no, no podemos. Me da su nombre completo, por favor. Exactamente, ahí va. Muy bien. Fecha de nacimiento. Ahí va. Muy bien. Te empiezan a dormir. Sí. Dirección postal. Ahí va la celta. Ajá, muy bien. El número de cuenta. Deme los últimos cuatro números nada más. Exacto, sí. Pa, el número de seguro social. Ahí está. Sí, démelo. No, ese tiene que ser completo. Te han dormido ya cuando llegas al número de seguro social y ahí te cogen. Y completo, y completo que te lo meten. Mira, Junior, la perjudicada se percató que le realizaron varias transacciones y le retiraron 830 pesos del ATH. Porque no tenía más, seguramente. Pero espérate. Llega a tener más. Pero yo tengo una pregunta, Junior. Ajá. ¿Cuánto es lo máximo que tú puedes sacar de una ATH? ¿De una ATH? Sí, móvil esa. No, yo creo. Son 500. Antes eran 500 pesos. Yo no sé ahora, pero yo creo que aumenta un poquito. No, no, no. Son 500. ¿Todavía? Sí. Y, pues entonces, ella dejó que le sacaran 500 y al otro día le sacaron... ¿130 más? 130 más. No, más. 330. Porque fueron 830. Ah, 330. 330 más. Y ahí fue que dijo, ay, Cristo, yo creo que me están robando. Ah, yo creo. Pero, señores, señores, aquí hay una realidad que yo le tengo que decir. ¿Cuál es? En Puerto Rico. Usted es que es un hombre sabio, de una vivencia profunda, extensa. En Puerto Rico se dan muchos casos de timos. Ajá. Pero muchos casos de timos. Ajá. Y la mayoría de esos casos de timos, aunque usted no los crea, no los reportan. Y usted que es un hombre de una gran sapiencia, ¿a qué se deberá eso? Porque si tú lo reportan, lo primero que te van a decir es, a la verdad que tú fuiste bien pendejo. Para que no le digan pendejo. Para que no te digan pendejo, pues tú vienes y no lo reportas. Y el segundo día, te tumbaron 330 más, ¿por qué? Por pendejo. Mire, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene, porque la verdad es que esto ya se está convirtiendo, perdonando, ya esto se está convirtiendo en una pendeja. Vamos a dejarlo ahí y ustedes pendientes para que sigan disfrutando de El Análisis Neutral con Don Eleuterio Quiñones, el podcast. El Análisis Neutral con Don Eleuterio Quiñones, el podcast.